El castillo Malvavideos está oficialmente abierto. Buena ubicación, lindo vecindario, cero impuestos prediales, se venderá fácil. ¡Vienes raíces, Pong-Pong! ¡Ay, no! ¡Mi castillito! ¡Pellota! ¡Un segundo! Mi detector de metales me dice que me acerco. ¡Sí, bingo! ¡Ay, patrañas! ¿Una lata? ¿Qué acaso nadie recicla? ¡Pellota! Tú no eres la única persona en esta playa, ¿sabes? Desafortunadamente lo sé muy bien. Y con suerte, uno de esos tontos tenía esto. ¡Una tapa de Duquecola del 74! ¡Arre, caballo, y anda! Es la última tapa que falta para completar mi colección. Esa tapa de botella es súper rara. ¡Súper bombón! Vamos, Burbuja. Vayamos a nadar. ¡Bola de cañón! ¡Golpe panza! ¿Golpe panza? ¡Ah! ¡Auch! ¿Ah? ¿Ah? ¿Jeremy? Estoy bien. Chicas, alguien se robó todo el agua que tenemos en la ciudad de Saltadilla. Ah, no se preocupe, alcalde. Buscaremos. Parece que el agua fue absorbida por esta tubería. Pero, ¿qué clase de mente criminal podría haber hecho tal atrocidad? ¿Quién? 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 Me temo que este misterio no tiene solución. Burbuja. La respuesta está aquí. Niño hombre. ¿Niño hombre? ¿Ese no es el chico que inauguró el gimnasio para mascotas? ¡No! Niño hombre. Poder de hombre. Cuerpo de niño. El supervillano. ¡Ah, sí! Hay que recuperar el agua de Saltadilla. Sigue la tubería y hallaremos al niño hombre. ¿No es correcto, Bellota? ¡Ja, ja, ja! Vas a ser mío, tapón de... ¿Ah? ¿Una medalla de oro? Basura. ¡Bellota! ¡Ya voy! ¡Basura! ¿Esas melindrosas chicas superpoderosas creen que pueden quitarme mi agua? Yo recolecté esa agua de forma limpia y justa, con mis propias manos y con un propósito masculino. ¡Mi jardín! Bebe mi poderoso jardín. ¡Bebe! Veamos si esas niñitas de mi lucha creen que son tan fuertes para quitarle el agua a mi poderoso equipo de batalla. ¡Observen a mi ejército masculino! ¡Cerdas sobre ruedas! ¡Leña, leñadores! ¿Desea tomar otra taza de té? Le agradezco, señor Thomas. Y unos tipos elegantes. ¿Por qué los contraté? ¡Nosotros somos un poder económico! ¡Ah, sí! ¡Escuchen, soldados! ¡Vayan y aplasten a esas chiquillas supersentimentales! ¡Huelen, mis poderosas criaturas! ¡Huelen! 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 ¡Huelen!